...reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2017 por su trayectoria como defensora de los derechos humanos y académica. De acuerdo con el proyecto se propone el 9 de marzo como la fecha para celebrar sesión solemne y entregarse a este reconocimiento. Una característica de la doctora Ramírez es que si queremos hablar de una valoración, de una revisión, de un conocimiento de la hermenéutica de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, es precisamente el trabajo que ha venido desarrollando desde hace muchos años y que así se le ha reconocido desde la propia UNAM. Se puede otorgar este galardón en vida porque eso también ayuda mucho a dar el testimonio de lo importante y visibilizar a esas mujeres que han hecho tanto por los derechos de las mujeres. Creo que esto también implica otra acción afirmativa. Entonces, hacer un reconocimiento y decir que, bueno, yo estoy a favor de… Gracias. Gracias.